Hola, soy José Luis de Brildor. En este vídeo te mostraremos todo lo que puedes hacer con la plancha de tazas Brildor. Esta plancha viene con una abrazadera de 7,5 centímetros de diámetro por 11 centímetros de alto para sublimar una amplia gama de tazas. Asimismo puedes sublimar floreros como este, set de jabonera y portacepillos, tazas termo y jarras de cerveza. Pero además tienes la posibilidad de intercambiar con las tres abrazaderas que ofrecemos en Brildor. Con la resistencia para tazas de 7 a 9 onzas puedes sublimar la taza con borde curvado, botella de viaje de aluminio y la taza de acero inoxidable. Y con las resistencias de calor cónicas para tazas de 12 y 17 onzas puedes sublimar estos dos tipos de tazas. Para cambiar los accesorios tu plancha tiene que estar desenchufada y apagada. Necesitarás un destornillador para quitar el tornillo que sostiene el cable de la abrazadera. Después desenchufa el conector, desenrosca los tornillos y cambia la resistencia. Para montar simplemente hay que alinear, atornillar y conectar. Ahora ya puedes enchufar la plancha y ponerla en funcionamiento. Para ajustar la presión colocamos la taza o el producto que queremos sublimar. Si cerramos y vemos que podemos mover el asa tenemos que dar más presión girando este botón hasta que ya no se mueva. Para programar la temperatura en el panel de mando especificamos. Primero si queremos C centígrados o F Fahrenheit. Después marcamos los grados y confirmamos pulsando OK. Finalmente programaremos el tiempo y después de confirmar la plancha empezará a calentarse. Mientras tanto puedes fijar tu diseño a la taza y cuando la plancha ya esté en la temperatura programada la metemos y cerramos. Un pitido avisará que el tiempo ha transcurrido. Abre, retira la taza, retira el papel con mucho cuidado para no quemarte, deja enfriarla y ya lo tenemos. Puedes encontrar la plancha, los accesorios y todas las tazas que ofrecemos en Berildor en los enlaces que ves en pantalla. No olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!